¿Qué tal amigos de AF medio? Retomamos esta serie de transmisiones en vivo Nos encontramos sobre el bulevar costero Miguel de la Madrid Y el trayecto situado entre el crucero de las brisas hacia Salagua Tráfico es imposible, es muy complicado Así que bueno pues, sirva la presente transmisión para darle el aviso A la gente que tiene contemplado hacer este recorrido Ármese de valor, ármese de paciencia Si no tiene nada que transitar en estos momentos no lo haga Tome vías alternas, aunque en este caso no sé cuál sugerirles Porque la Elía de Zamora-Berdusco ofrece el mismo panorama El libramiento del Naranjo también tiene la misma complicación Y no hay más para dónde hacerse Son tres opciones viales en Manzanillo Si una colapsa, las otras dos corren riesgo de padecer lo mismo Nos vamos a dirigir al Centro Comercial Punto Bahía Nos estamos dirigiendo de hecho al Centro Comercial Punto Bahía Donde pues también colapsó parte de la estructura superior De ese inmueble situado sobre el Boulevard Costero Miguel de la Madrid Parece ser, y lo remarcamos así, parece ser que hubo lesionados En qué magnitud lo desconocemos Pero nos dirigimos hacia allá después de haber visitado Copel, Valle de las Garzas Lamentablemente ahí se registró un muerto Cayó parte de la marquesina del negocio Parte de una estructura superior Cayó sobre un viandante Así que vamos a seguir con esta cobertura informativa a través de AF Medios Ya lo sabe usted, el sello característico de AF Medios Información veraz oportuna Y con la confirmación valerera Vamos a hacer un breve ajuste de tiempo Leti Flores nos dice, no se ha salido al mar Me parece que ese es un rumor Pues sí entendible Pero poco factible Que suceda en un municipio Con una bahía tan cerrada como la de Manzanillo Puede suceder Y me parece que vale la preocupación de la gente Pero lo que habrá que estar muy al pendiente Y eso es una recomendación muy personal que les hago A quienes nos siguen en estos momentos A quienes lo van a hacer posteriormente No haga caso de rumores No los difunda Está bien preocuparse Me parece que es una sensación muy natural del ser humano Nos preocupamos por la gente que queremos Nos preocupamos por nuestros familiares Por seres queridos Pero no hagamos eco de rumores Tratemos de confirmarlo Yo le diría, va a sonar a presunción a través de AF Medios Pero en otros casos lo puede hacer a través de protección civil El 911 también puede ayudar mucho Así que, pues qué bueno Aprovechando el mensaje de Leti Flores Que si no se ha salido al mar Es una posibilidad, claro Que pueda suceder cada temblor Sobre todo los terremotos Pero no siempre sucede así Pero está bien Parece que es una preocupación valedera Carrete Sarsie Póngase el cinturón Evita accidentes Yo traigo mi cinturón puesto Parece una alarma que suena A final de cuentas Llevo una maleta a un lado En mi asiento de copiloto Esa es la que va marcando Llevo el mano libre Gracias de todas maneras por la preocupación Carrete Leti Flores Si está fuerte el oleaje Eso, sin duda alguna Muy fuerte el oleaje Transmitido desde ahí Desde hace algunos días Transmitimos ayer también Parece que fue ayer O ayer Ayer fue Si, es que el oleaje Ya estaba fuerte Pero lo vamos a checar Leti Es una buena pregunta Buena preocupación Nos despedimos Haremos un breve ajuste de tiempo Estamos unos cuantos metros Pero no sé a cuantos minutos De Punto Bahía Por el tráfico Pero ahí captaremos imágenes En un momento más Regresamos